...referente del Partido Obrero de la provincia de Catamarca. Bueno, para que nos comentes un poco, porque mañana van a hacer un acto aquí por Mariano Ferreira en la provincia de Catamarca y en todo el país. Bueno, para que nos comente un poco. Mira, sí, básicamente las expresiones artísticas en Argentina se han pegado muchísimo sobre la cuestión del acto de justicia por Mariano. ¿Por qué? Porque primero que ha tocado el corazón de la mayoría del pueblo argentino es decir, uno asesinó a un muchacho por ir a defender los trabajadores del perrocarril. Y la otra porque ha desenmascarado el armado mafioso que tenía el kirchnerismo acá en Argentina y el gobierno con la burocracia sindical. Entonces por eso, bueno, porque se cumple otra instancia del juicio a los asesinos de Mariano, lo que se está haciendo es un acto festival en todos lados del país con expresiones artísticas de murales, con gente que hace historietas, músicos, y la expresión en Catamarca va a ser también un acto festival donde van a haber cuatro bandas de rock, una de, de, ¿cómo se dice? De re, de, sí, de re, de estas cosas. Entonces la idea, la idea es esa. Primero, bueno, que va a ser La Garita, que es una de las bandas de unos chicos del Isaac, luego está Latin y otras cosas más. Bueno, ¿a qué hora va a ser el acto? Mira, a las siete de la tarde comienza y se va a extender más o menos hasta las diez de la noche. Y, bueno, va a ser acá enfrente de casa del gobierno. Y, bueno, también una idea es recuperar los espacios públicos para que el arte tenga una expresión que sea pública y no tenga uno que siempre hay que pagar para poder ir a escuchar una banda. ¿Va a haber otro tipo de reclamo? Y el reclamo es básico, siempre es contra, es todo este régimen de gobierno. Bueno, el asesinato de Mariano Ferreira lo que muestra es todo un armado mafioso entre tanto los sindicatos como el gobierno. Entonces el reclamo es por el 82% móvil también, por los reclamos históricos de la clase obrera, pero acá puntualmente por juicio y castigo a todos los culpables del asesinato de Mariano y por perpetua pedraza.